Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El semáforo de reactivación económica se mantendrá en rojo y habrá nuevas restricciones que serán anunciadas hoy por la tarde. Así lo adelantó el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en su reporte diario a Noticias TV4, luego de que el día de ayer se diera una cifra histórica de 101 defunciones por COVID-19. Díaz Martínez señaló que esta decisión se tomará por un periodo de al menos una semana más y que están a la espera de las cifras de contagios y defunciones que se acumulen hasta el día de hoy para tomar decisiones sobre las restricciones nuevas que habrá para la actividad económica. A causa de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, aproximadamente 650 escuelas privadas en todo el país habrían cerrado. Así lo informó Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien precisó que el dato ha sido documentado por ellos mismos a falta de respuesta e información por parte de la Secretaría de Educación Pública. El líder de una de las organizaciones más grandes de padres de familia que abarcan alumnos de escuelas privadas y públicas sostuvo que hayan solicitado este indicador a la Secretaría de Educación Pública, pero a falta de respuesta lograron hacer un corte al último día de septiembre en la que contabilizaron esa cantidad desde kinder hasta universidad. No hay fecha para la búsqueda de personas en campo, pero tampoco en vida, y es que la relación con quienes integran la Comisión Estatal de Búsqueda es ríspida y tienen poca empatía con las familias. Así lo expuso la vocera de A tu encuentro, Viviana Mendoza. Y es que hicieron saber que tendrán que reagendar búsquedas cada dos meses o cada que tengan espacios, lo que se asume es a causa de las elecciones. Sin embargo, subrayó que el colectivo es apartidista y su único objetivo es hallar a sus familiares. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.